El Palacio Carvajal-Girón está situado junto a la Plaza Principal de Plasencia y cuenta con una terraza con vistas a la Catedral Nueva de la localidad. También alberga un restaurante y una piscina exterior de temporada. El Palacio Carvajal-Girón ocupa un edificio protegido del siglo X de Chicaí y tiene una bonita decoración y pilares de piedra originales. Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y conexión wifi gratuita. El restaurante del Carvajal sirve almuerzos y cenas, así como platos sin gluten bajo petición. El hotel está situado en el antiguo barrio judío de Plasencia, a 5 minutos a pie de las antiguas murallas de la ciudad y a poco más de un kilómetro de la estación de tren. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com